Hace horas se conoció el resultado de una encuesta realizada por una consultora independiente del Kremlin que indica mucha atención a este dato, que se dispararon los índices de popularidad del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y miremos cuáles cifras arrojó los sondeos presentados por la firma encuestadora acerca de Vladimir Putin, que tiene una alta favorabilidad respecto a las cifras que se presentaron en febrero del 2022. Esta parte de este sondeo presenta un índice de aprobación para Vladimir Putin de un 83%, es decir, en un mes se disparó 12 puntos porcentuales la favorabilidad del presidente ruso. Esto se deduce en que el presidente ruso goza de un gran índice de popularidad en el interior de su país y es el mayor índice de favorabilidad que ha obtenido un presidente de Rusia, o por lo menos desde que está en mando Putin en el Kremlin. Contrario a los índices que presentan encuestas realizadas en los Estados Unidos, donde Putin no tiene esa misma popularidad respecto a los sondeos de las grandes corporaciones que están siendo hechas por corporaciones occidentales. Por ejemplo, llama la atención en el sondeo de Estados Unidos que obviamente allí rechazan a Vladimir Putin en un 92% y una aprobación para Zelensky de un 72%. Además, un dato espeluznante y por ejemplo, Macron y Olaf Scholz, Macron de Francia y Olaf Scholz de Alemania incluso tienen mayor popularidad que el presidente Biden y esto sí debería de preocuparle a los demócratas. En otra encuesta, uno de los hombres más populares sigue siendo el mismo expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que en un sondeo le gana a Biden con los resultados altísimos para llegar a ser de nuevo presidente de los Estados Unidos. Si las elecciones fueran hoy, si se realizaran hoy, Donald Trump volvería a ganar las elecciones en los Estados Unidos. Hace pocas horas ha causado revuelo un informe que fue entregado por funcionarios de inteligencia norteamericana sobre los informes inexactos que están siendo entregados a Vladimir Putin por su ejército, que dicen ellos están demasiado asustados para decirle la verdad de los avances de las tropas en Ucrania. Pero ya hubo una respuesta por parte del Kremlin. Mucha atención, seguimos esta información que lo han sacado medios occidentales, que dice que la información salió a flote de funcionarios del Pentágono que cuestionan la información que está llegando completa o ellos dicen que inexacta al jefe del Kremlin y que de paso pues estos rumores estarían provocando fricciones entre la cúpula militar y el gobierno de Vladimir Putin. Pues esta medida que se ha producido por varios interrogantes en relación si es buena o no, la relación entre Putin y el ministro de la defensa, estamos hablando de Sergei Shoigu. El funcionario, el jefe del departamento de la defensa estuvo ausente durante varios días, pero apareció recientemente en una rueda de prensa este martes y esta misma información viene siendo replicada por la inteligencia del Reino Unido. Pero atención porque Rusia en las últimas horas negó toda veracidad de estas afirmaciones que se están haciendo desde Occidente y sigue defendiendo con éxito su operación militar en Ucrania. Significa que ni el departamento de Estado ni el Pentágono poseen la información real sobre lo que está sucediendo en el Kremlin. Simplemente no entienden lo que está pasando en el Kremlin, no entienden al presidente. Con mucha atención, en las últimas horas Rusia impuso sanciones contra los principales líderes de la Unión Europea y la mayoría de los miembros del Parlamento Europeo en respuesta a las medidas occidentales. Mediante un comunicado este jueves emitido por la Cancillería de Rusia, incluyó en la lista negra a los principales países de la Unión Europea ciertas figuras públicas y cabezas parlantes de sus medios de comunicación que promueven sanciones e incitan actitudes rusofóbicas así como la gran mayoría de los miembros del Parlamento Europeo que toman políticas antirrusas. Según Sputnik, en respuesta a las sanciones unilaterales masivas de la Unión Europea de acuerdo con el principio de reciprocidad que es básico para el derecho internacional, la parte rusa amplió significativamente la lista de los representantes de Estados miembros de la Unión Europea y estructuras europeas enfatizó esta nota. De acuerdo a lo que está diciendo el medio, la política de sanciones de Europa hacia Rusia ha ido mucho más allá de todos los límites tras el inicio de la operación militar del país en Ucrania, Bruselas sometió arbitrariamente a ciudadanos y empresas rusas a restricciones unilaterales de gran escala, denuncia el texto. La misiva también condena las medidas hostiles que ha tomado la Unión Europea contra Moscú, ignorando las normas legales internacionales, incluida la publicación de datos personales en el dominio público, además de inventar absurdos criterios extralegales para poner esta lista de falsedades. El Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores informó que se han entregado correspondientes notas sobre la referida lista negra a la oficina de la delegación de la Unión Europea de Moscú y reafirma que cualquier acción hostil por parte de este bloque y sus Estados miembros seguirán enfrentándose inevitablemente a una dura respuesta. Aún no se ha especificado el nombre de las personas sancionadas, ya que tendrán prohibido ingresar en el territorio del país euroasiático. El texto concluye diciendo, con estas acciones la Unión Europea no solamente conduce a un callejón sin salida las relaciones con Rusia, sino que también pone en peligro el bienestar y la seguridad de sus propios ciudadanos, así como la estabilidad del sistema financiero, económico y mundial. Noticias de última hora.